de lucha porque todo, absolutamente todo, es lucha libre, y entonces con respecto a ello, a ver, yo te pregunto, mi estimado Lucha Hicimos un ejercicio en Facebook R de Rudo, para que la banda nos contara su momento Marta y Gareda que, pues, hace algunas semanas fue, pues, muy comentado así, como que el momento más exagerado. Vamos a dar lectura, a ver, ¿qué nos comentó la banda? A ver, por ahí tenemos a Charlie Colombo que dice, Jordi, mi tía era una de las momias de Guanajuato con las que luchó el santo en su película, ahora. Yo también tengo, es mi cuñada, saludos. No, una de mis tías era de las mujeres vampiro, imagínate. Ay, hija de eso. Yo bautizé a Ludemon Junior, Jordi. Ah, esa es buena, esa es buena, luego. El cibernético y yo fuimos campeones de parejas, Jordi, imagínate ser campeón. Oye, nos puso la foto, o sea. Esta sí está avalada, ¿eh? Está avalada. Mario, dice, a mí una vez el necroboxer me dio un pierrotazo y no lloré, dice Fernando, bueno, o bueno, para que te dé un pierrotazo el necroboxer. El Eversiders dice, yo soy el que le gritó a la hiedra que se sentara en mi cara, imagínate. Bóchate, infeliz, bóchate. Qué tanates debe de tener ese hombre, ¿no? El rey naga. En una función del Mexicali cuando cubrió lucha libre, el valiente me dio tremenda palmada en la espalda. En otra función, aeroboy me firmó un pagaré en una de mis libretas de apuntes que había dejado sobre el ring. Y finalmente recuerdo aparecer un resumen de un programa. Ah, muy bien, este compadre ha estado absolutamente. Ha estado en muchos lados, ¿no? Renato Peñaloso, una vez en la arena Coacalco, Shul Guerrero salió bien enojado de la lucha y rumbo a los vestidores un aficionado lo insultó y este se regresó. Ah, le di un estate quieto, me enojé y me le puse enfrente a Shul Guerrero y le dije, güey, esto no se hace. Oye, este compadre hay que llevarlo para premio Nobel de la paz, este compadre. Es uno de los mediadores, yo creo que por ahí lo debería recibir de manos de Morgan Freeman. Podría ser una, una muy buena, este, presea que se le podría colgar. Claro, Morgan Freeman es dios, es dios, es cualquier cosa. Nadie, mira, que salió el GENER de ruda, muy bien, Gaby Muñoz. Una vez Dr. Wagner Jr. paró su lucha con dos caras junior en la arena coliseo de Guadalajara, imagínate, ¿no? Vaya para parar la lucha. Luego, me metí al carro que llevaría el hijo del santo y Blue Demon Jr. a la arena luego de su conferencia, iba en medio de los dos en el asiento de atrás para entrevistarlos, o sea, como de chafirete y todo eso. Sí, ya les andaba por ahí diciendo, no, pues, unas chambitas o qué onda. Ahí está, vean lo más, momento, a ver, cuéntame brevemente tu momento, Marta, el que tú digas, neta, esta nadie me la creería, pero sí pasó. Pues, me tomé por ahí una foto con la Parca hace ya muchos años y no tengo la foto porque me robaron el teléfono. Algo que te iba a decir, no entiendo, o sea, te tomaste la foto, pero no te tomaste la foto, o sea, ¿cómo? O sea, me tomé la foto, pero nunca la pasé como a la computadora o nada y pues me robaron ese teléfono. Eso sí, eso está triste, eso está triste. Hola, amigos, les saludo a su amiga Marta Villalobos y estamos de regreso, la Retro NG de Marta Villalobos, la empresa joven, los próximos estrellas de la lucha libre mexicana. No somos competencias de nadie, los estrellas con los estrellas, los chavos con los chavos. Aquí ya han salido muchos, estamos en la sexta gala y vamos por todo para el fin de año que cumplimos 18 años como reyes de fin. No somos improvisados, somos una empresa chica, pero la maneja la más grande, Marta Villalobos. Arriba por él.